El fin de la Tierra Tridimensional Mira del Alto Consejo Pleiadiano Locución Ani Sisi Producción y edición Antonio Araujo Saludos, soy Mira del Alto Consejo Pleiadiano. Estoy aquí para hablar con ustedes hoy y brindarles una actualización sobre lo que está ocurriendo en la Tierra. Hablo como miembro del Consejo de la Tierra. Trabajo a tiempo completo con este consejo y lo he hecho durante muchos años. Te recomiendo que mires a tu alrededor y veas estos sucesos desde un punto de vista diferente al que quizás tengas actualmente. Quizás puedas ver cómo se desmorona el mundo de la antigua tercera dimensión. Tal vez veas la extrañeza del viejo mundo a medida que avances hacia una conciencia superior en la quinta dimensión o superior. Sí, las energías son extrañas y pueden resultar un poco desarraigantes. Algunos de ustedes están observando el comportamiento de las humanidades como extraño y tal vez incluso estúpido. Quizás se pregunte qué se ha producido en el cerebro de algunas personas cuando toman las decisiones que toman. En realidad, estos comportamientos pueden llevarte a tus límites. Estos comportamientos irracionales te están mostrando el fin de la Tierra tridimensional. Ves a algunas personas asumiendo riesgos que tú nunca asumirías. Muchos han perdido el rumbo. Los viejos factores de relleno que mantenían a todos bajo control están dejando de existir. La razón de esto es que en la conciencia superior ninguno de estos viejos factores es necesario. Vivirás en un flujo divino sin la necesidad del uso de tecnología inferior y ciertamente sin una conciencia inferior. Ahora, sus anteojeras están apagadas y lo están viendo con visión en tiempo real. Esto significa que estás despierto. ¡Felicidades! Cuanto más absurdo se vuelva el mundo, más te habrás elevado a la quinta dimensión. El tiempo de los líderes, organizaciones, sistemas y controles, etc., del viejo mundo, se está yendo, brindándote así la libertad que durante mucho tiempo has necesitado y merecido. Como tu familia galáctica, celebramos contigo los nuevos comienzos. Os animamos en todos los sentidos y ayudamos donde se nos necesita. Te agradezco enormemente que hayas escuchado esta canalización. Si estás aquí y ahora es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente, que algún día alcanzará a toda la masa de la humanidad. Gracias, 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 gracias. Soy Annie Sissi. Dale click y sigue escuchando más audiolibros espirituales en mi canal. No te pierdas el próximo vídeo.